El juez Francisco Rodríguez Consoró del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió inhibirse del conocimiento de la medida de coerción en contra de la ciudadana ucraniana Natalia Kasyanova, acusada de cometer actos de tortura y barbarie contra su expareja Miguel Jaironel Castillo. El magistrado tomó como fundamento para no conocer la medida de coerción el hecho de que los abogados de las partes leyeron documentos que estaban permitidos en la audiencia y por consiguiente asegura está contaminado para continuar con el proceso. En ese sentido, recesó la audiencia para el próximo viernes y remitió su inhibición a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.